Buenas tardes amigos. Fijaros que las cebollas gigantes, el trasplante no lo han aguantado bastante bien. Tienen las puntas un poco quemadas, pero bueno, es normal, puede ser debido al estrés del trasplante. Están sobre un bancal elevado, llevan cuatro líneas de goteo. El goteo en este caso... Para mañana trasplantar unas cosas y poner de semillas otras, otras hortalizas gigantes. Como veis, tengo ya las líneas de goteo instaladas y los arcos de plástico para mañana ponerle un politúnel. En las líneas estas irán, si os dais cuenta, al haber cuatro líneas de riego, me quedan tres espacios entre medias. Es donde plantaré. En los lados irán remolachas gigantes y los nabos suecos, que se hacen también bastante grandes. Y en el centro meteré unos ajos gigantes, zanahorias gigantes, puerros que estoy germinándolos y rábanos gigantes. Estamos a jueves santo, o sea que mañana, viernes, me toca trasplantar esto. Lo voy a cubrir porque en Almanza todavía hay riesgo de heladas y aunque estas hortalizas el frío lo aguantan, pero recién trasplantadas, pues no me fío. Y aquí al lado me queda un trozo de terreno, que es donde irán los tomates gigantes, pepinos, pimientos y las berenjenas. Mañana también quiero plantar a semilla directa la primera calabaza gigante.